Nosotros no nos vamos a desviar de este curso. Entonces, la estabilidad vino para quedarse. Este es un punto clave, porque hay muchos que todavía, dado lo que está pasando y la posición que han tomado sus respectivas empresas, algunos hasta como que se quedan esperando o especulando, bueno, ¿cuándo vendrá el cimbronazo? ¿Cuándo pegará el nuevo salto, el dólar y demás? No debiera pasar, muchachos. No debiera pasar. Porque hemos hecho un trabajo que lleva a lo que está pasando. La base monetaria se redujo 38%. La base amplia se redujo 30%. Eso lo buscamos. No se dio de casualidad. Porque lo que está pasando, no se dio de casualidad.